Sergio Checo Pérez abandonó prematuramente el gran premio de la Fórmula 1 El flote mexicano partía en la quinta posición de salida Tuvo una gran arrancada que lo llevó a pelear en primer lugar con Leclerc y Verstappen Los tres autos llegaron emparejados a la primera curva Parecía que Checo lograría el sobrepaso a ambos pilotos Pero de ola más temprano que Leclerc quien lo choca a un costado del auto Y el Red Bull del mexicano quedaba fuera de carrera Otro fin de semana para olvidar el Checo Pérez que tenía esperanzas para un buen resultado en la carrera de su casa El público mexicano quedó inmudecido desde la primera vuelta Pero como reaccionó la prensa europea al choque entre Checo Pérez y Charles Leclerc El diario Azte España titula Checo Pérez abandona el gran premio de México por chocar con Leclerc Sergio Pérez quedó fuera del gran premio de México en el inicio de la carrera por un percance con Charles Leclerc En la alargada en donde Checo Pérez arrancó quinto Rebasó sin problemas a Daniel Richardo Se colocó a la altura de Max Verstappen que iba por dentro En medio quedó el Ferrari y por fuera el mexicano Este trató de meterse en el camino del Monegasco Sus llantas se engancharon y salió volando del Red Bull Por su parte el diario Marca de España publica Increíble salida del gran premio de México Con Checo Pérez fuera en la primera curva de la carrera Tras un vuelo tremendo El de Guadalajara acabó desolado Y el público atónico con el tremendo bajón de ver a su héroe Fuera a las primeras de cambio Asimismo el diario Daily Mail de Inglaterra comenta Sergio Pérez de Red Bull tuvo un final repentino y desafortunado En su carrera de caza El gran premio de la Ciudad de México Antes incluso de completar la primera curva Pérez comenzó la carrera en el puesto 5 Y logró un salto desde la línea Pero entró en la curva uno de tres lados Con su compañero de equipo Max Verstappen en el interior Y el poleman Charles Leclerc entre ellos Pérez giró hacia el Ferrari de Leclerc Y su neumático trasero derecho rozó el delantero izquierdo de Leclerc Hizo que el auto de Checo Pérez rebotara en el aire Y causó graves daños a la estructura de su vehículo Por último el portal ESPN para el Reino Unido señala Checo Pérez quedó fuera el gran premio de México en la primera curva El sueño de ganar el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 Terminó para Sergio Pérez en la primera curva Donde un contacto con Charles Leclerc Lo dejó fuera de carrera de caza Esta es la segunda ocasión en la historia de Checo Pérez en la Fórmula 1 Que abandona el gran premio de México La primera vez había sido en el 2018 con el equipo Force India Cuando se retiró por un problema de frenos Y bien amigos eso es todo por este momento Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto